Esta mañana ha partido para Huesca una delegación de infraestructura para trabajar y para estar en el Congreso de Parques y Jardines que se celebra este año en esa ciudad, en Huesca. Esta tarde salgo yo también para allá y el viernes presentaremos el programa que defenderemos para que el año que viene, en el 2017, ese congreso se celebre aquí en Córdoba. Se trata de un espacio en el que todos los años, todos los profesionales que trabajan en Parques y Jardines públicos, lo que hagan sea compartir experiencias en ese congreso y abundar un poco en las nuevas tendencias para modernizar y para estar al día en todas las técnicas que se ponen en marcha en el cuidado de los Parques y Jardines de la ciudad. Confiamos en que todo salga bien, aprovecharemos también para hacer promoción de la ciudad, para llevarnos y colaborar también con la delegación de turismo en la promoción de esta ciudad tan maravillosa y seguro que traemos muy buenas noticias a la vuelta.